Mi nombre es Pamela, soy docente del Liceo de Pan de Azúcar. Es para nosotros un orgullo este reconocimiento. Nosotros estamos convencidos de que la educación es un pilar fundamental para este cambio, este cambio que necesita urgente el ambiente. Y como personas que amamos la educación, no podemos más que dejar todo en la cancha. Es por esto que desde el Plan 2012, trabajamos a través de talleres que apuntan a nuestra meta de lograr un liceo más sustentable y amigable con el medio ambiente. Realizamos diferentes actividades basadas en los talleres de bioconstrucción, soberanía alimentaria, plantación y huerta, elaboración de fertilizantes naturales, entre otros. Y nosotros estamos convencidos de que todo esto le da a nuestros estudiantes las suficientes herramientas y habilidades que incluso en la peor de las crisis, como estamos viviendo, ellos pueden salir adelante siendo ciudadanos responsables y comprometidos con el ambiente. Un premio compartido. Si cuidamos el ambiente, ganamos todos.